¡Suscríbete al canal! Vamos a estarla abriendo y vamos a ver qué nos sale Esta la compré en el Tianguis Sinceramente no me acuerdo si me la dieron en 2 dólares o 3 dólares Pero se me hizo muy bien porque vienen bastantes animalitos Así que bueno, pues les voy a mostrar Me parece que fue de 3 dólares, la verdad no recuerdo Y bueno, y me llamó la atención que son chiquitos Porque, bueno, ahorita voy a sacar uno para que vean Vamos a empezar con este ¡Vean estas miniaturas! Están súper, súper chiquitos Y esto se dice aquí original de Disney Sinceramente no conocía yo esta colección Están muy chiquitos Pero me llamó la atención porque vean Yo tengo de estos y vean el tamaño Vean la diferencia de tamaño Estos pues caben como que en mi mano Estos Y están pues obviamente un poquito más grandes Pero vean la diferencia entre uno y otro Entonces estos están súper pequeños Pero sí, entonces bueno Esa es la más máscara Quería que lo vean nada más para que vean la diferencia de tamaños Sobre el seco porque ese no venía en la bolsita Eso yo ya lo tenía aquí en la casa Pero sí, vean El primero que viene es este Que trae un pollito O un pajarito Vean qué precioso Está bien bonito Y viene este Y vean este está como así como que paradito Súper cute Y vean su orejita Trae una negra y una así blanquita Y viene Pongo Viene el papá Ay vean Viene el papá Y está más grande Vamos a poner el papá ahí Y viene Ay cómo se llama ella No me acuerdo el nombre de ella Bueno ahorita a ver si me acuerdo Pero vean este está precioso Esto viene ella Esto viene la La mamá Y viene Pongo Perdita Creo que se llama Perdita Sí Perdita Y viene otro Pongo Pero este trae Rojo acá Y viene otro Bebecito Vean este es el gruñón Es el perrito gruñón Vean su carita Oh this is so cute Están preciosos Y viene este Que se está todo contento Jugando Vean Está como que en el piso recargado Y vean este Este está así dentro Como dio una cubeta Y esta es una niña Vean trae pestañas Esta creo que es niña Tiene pestañitas Y bueno creo que esta también es niña Podría ser No sé Le veo como cara de niña Pero puede ser niña O sea Y Viene este Vean con una cobijita Esta está como que dentro De una cobija Y este Y este que está así como que en un pasto O en una ¿Cómo se llama este? Yo en inglés lo conozco como Hey Como pasto seco No sé cómo se le llame Vean Me encanta como todos Están de diferentes maneras O todos son diferentes Y viene este Que está nada más así como que sentadito En esta posición Así sentadito Ay vean Viene este Perdita también en este O vienen en esta versión Con los collares en rojo Viene el papá y la mamá How cute Vamos a poner este aquí Para que se vea ella Vean El papá y la mamá Y viene también El papá y la mamá Perdita y Pongo Con el collar en azul O vienen en dos versiones Qué bonitos Y vean Qué viene Pusieron una Madame Alexander Que viene siendo La Cruella de Ville Y está del tamaño Perfecto Para ellos Vean eso Qué bonito A ver Voy a acercar la cámara Vean eso Está perfecta Y bueno Esa ya fue la última Que venía en la bolsita Pero sí Vean Qué preciosos Y yo no soy muy Amante de los Dálmatas O sea no es como que Coleccione dálmatas Pero sí me encantan Las figuritas así de plástico Entonces estas Me parecieron preciosas Y sobre todo Porque viene ella Así como que Y ellos están súper chiquitos Es como que está perfecto Y me encanta Que vienen Pongo y Pongo y perdita En esta forma Y también en esta O sea con los collares diferentes Y en diferentes posiciones Están súper bonitos Me encanta este set Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es este enojado Me encanta esa cara Está precioso Pero bueno Hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito